Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Azúcar, sugar y jengibre. Muy bien, todo junto ya. Vamos a agregar. Listo. Y ahora sí voy a mover hasta que se disuelve el azúcar. Y en cuanto se disuelva el azúcar, voy a tener una salsa espesita como la que tengo aquí, para que la vean un poco. Vamos a hacer la cuatro, ahí está la cuatro. ¿Ok? Y con esta salsa, cuando ya se enfrió, voy a poner a marinar mi salmón durante 15 minutos. Y es momento de ponerlo al grill. Ya se marinó 15 aquí. Exactamente. ¿Qué les pasa? No, 12 ni 13, 15 minutos. Estoy usando un salmón con piel. ¿Ya retiro esto, Manny? Ya, retírelo, por favor. Muy bien. Y voy a agregar tantito aceite de oliva a un recipiente. ¡Mmm, qué rico salmón! Me está queriendo quedar bien, no sé por qué, no sé por qué, me late, me late. Bueno, y en otro sartén voy a empezar a freír. Cebolla. Muy bien. Juliana, muy delgadita. ¿Cebolla o zanahoria? No, zanahoria primero. Pero no, el orden de los sartén es no tener el producto. No, pero el nombre sí. Y voy a poner tantita cebolla. La misma cantidad. Ya lo retiro, los paso a retirar. Ok, podemos ver nuestra salsa. La vamos a dejar aquí hasta que el azúcar se disuelva y empiece a tener una consistencia como de jarabe. Aquí podemos ver el salmón, este es un corte de salmón, esta es una loncha. Vamos a dejar marinando por 15 minutos en una salsita que ya habíamos hecho previamente, ¿ok? Ahora vamos a ver cómo va nuestra cebolla y cebolla. Muy bien. Y es momento de agregarle también tantita salsa teriyaki que ya tenemos hecha previamente. Ahí está, qué rico huele. Vamos a marinar. ¿Puedo voltearlo o nada más de una vez se marina? Puedes voltearlo. Yo lo dejo siempre marinado a temperatura ambiente porque el músculo se relaja. Y me gusta más marinar a temperatura ambiente. Ahí está. Ok, mi salmón está a punto de estar, está empezándose a cocinar de la parte abajo. Si pudiéramos ver una toma, Pepillo, no sé si se pueda ver. A lo mejor. Ah, ahí estamos. Podemos ver cómo se empieza a cocinar, a cocer de ahí. Ya se ve, ahí se ve. Y lo que me gusta del salmón es que lo voy a dejar ligeramente crudo de la parte del centro para que cuando llegue al comensal esté perfectamente bien cocido. ¿Qué tal nos quedó la receta? Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.